Vivo a mí, déjenme vivir Vivo a mí, déjenme ver Que cada quien con su vida haga lo que quiera hacer Cántale al respecto a Arquimiro Maravillo A esos que viven sufriendo cada que me ven bebiendo Y critican mis defectos, me vengo a decir así Que así se exploten por dentro de envidia y resentimiento Yo voy a seguir mi cuento porque pa' gozarme así Yo respeto cada espacio, entonces ¿por qué carajos? Todos viven criticando la vida que yo escogí Pues yo me tomo mis tragos, pero les queda el guayabo Es aquellos amargados que andan sufriendo por mí Vivo a mí, déjenme vivir Vivo a mí, déjenme ver Que cada quien con su vida haga lo que quiera hacer Vivo a mí, déjenme ver Vivo a mí, déjenme vivir Si a nadie le probo nada, no tienen por qué sufrir Y va con cariño pa' todos esos amargados Me gusta la barra, las mujeres buenas Vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¡Hey, con Jiménez! ¡Por el corazón! Yo, nunca he sido un santo Mas tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo, no le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Nos vamos como vinimos El papacito de la prensa Mr. Leo Rodríguez Nos vamos como vinimos Nadie aquí es dueño de nada Así como un día nacimos La vida también se acaba Vinimos por un ratito Que es corta la temporada Es corta la temporada Aquí por igual nos toca Que es por mandato divino A la muerte no le importa Que sea pobre o que sea rico El día de morir nos toca Al fin que es nuestro destino Que paso por este mundo Todos somos pasajeros Y es que tú me gustas tanto Tú me enloqueces mujer Que aunque sea por un ratito Yo te quisiera tener Es nudita en mi cama Juntos hasta amanecer Y qué tal si esta noche Nos vamos a beber Y después la pasamos Un ratito en un motel Escapémonos Que para ser el amor Más rico si eres prohibida A escondidas Y que no se entere nadie Que tú también eres mía Y es que tú me gustas tanto Tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratito Yo te quisiera tener Es nudita en mi cama Juntos hasta amanecer Pa' beber Pa' beber Con su padre Cantándole al despeto Delito, hermano Llorar de dolor Y emborracharse De despecho por amor Para los que aman Son las penas Y las copas Para el despecho De amor Yo en el amor Me creo que no voy a aprender Hoy me levanto Mañana vuelvo a caer Para el despecho Me echo un trago Y llego justo a otra mujer Es que los hombres Nacimos pa' sufrir Sí, sí, señor Cuando nos enamoramos No, idiota Si el mundo paga mal En el amor Hasta ya nos trayoramos Pedro y Pablo eran hermanos Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con entereza Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque no suela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó pa'l otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Habla te estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Lo que había entre tú y yo Que es vestido inolvidada Lo que había entre tú y yo Es vestido inolvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es vestido inolvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Que te quise yo Si te quise yo Te quise yo Agra Donde quise yo Gracias.